Bienvenidos a esta tercera parte de esta serie de tutoriales donde estamos pintando esta Space Gun, Laser Gun, aquí en Substant Painter y bueno, tenemos ya estos detalles de acá hechos y bueno, aquí abajo le arreglé manualmente pintando así con mucha delicadeza pero bueno, ya quedó, es un par de brochacitos que por supuesto ustedes lo van a hacer para que quede muy pero que muy bien Ok, ¿qué más vamos a hacer? Fíjense que esto tiene un detalle en la parte de abajo como unas cosas cruzaditas y todo eso pero para no tener que estar dibujando líneas y esas cosas vamos a utilizar un elemento diferente por ejemplo, a este fill layer que acabo de poner aquí le vamos a poner height height, no sé si es height, no me acuerdo cómo se escribe height líneas, height lines, creo que así se escribe el height h... y... sí, creo que lo escribí bien listo, ahora vamos a agregar otro height y este lo vamos a... este vamos a duplicar este con alto y lo vamos a llevar hacia arriba y este vamos a llamarlo... eh... pattern height pattern y esta máscara por supuesto pues la vamos a clear mask y ok, quitamos este de acá para verificar que se haya borrado esa máscara listo, a este clear mask voy a agregarle un fill layer, por ejemplo fill layer acá y este fill layer voy a agregarle un patrón, un pattern que se encuentran aquí en esta librería y este patrón es este cross rectangles vamos a agregarle este fíjense lo que pasa cuando le agrego este cross rectangles voy a hacerle un tiling más grande es más, creo que no era este creo que no era ese no, 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 no es uno parecido es uno parecido pero no era ese a ver, ¿dónde está? este sí es square ahí está vamos a subirle el tiling y tenemos esto y es como... como esa... esa textura de las galletas incluso si tenemos que hacer un cono de helado de esos de galletas pues esto podría ser el método vamos a subirle esto a 50 un tamaño de 50, mucho más grande y este tiling está en negativo vamos a ponerlo en positivo desde acá fíjense que acá, negativo, positivo aquí y así pero este tiling es muy difícil que podamos controlarlo porque pues esto está directamente en una capa que ya está en una máscara entonces para... no podríamos pintar una máscara directamente acá y para enmascararlo sino que lo que tenemos que hacer es meter este height pattern en un grupo control G y este le ponemos pattern mask y a este sí le podemos poner una máscara add black mask ahora sí súper bien vamos a activar la simetría para trabajar de ambos lados y simplemente nos queda pintar la máscara por donde va a ir esta zona entonces voy a agarrar por acá el basic heart voy a quitarle este distance será necesario o será necesario vamos a bajar el tamaño distance así y vamos a pintar por donde consideramos que deba ir ese patrón así de este lado hasta este lado ahí está y fíjense lo interesante que hemos creado creamos un patrón de agarre en esta zona fíjense que se va bastante bien vamos a darle más intensidad así y ahí está fíjense en poco en poco tiempo creamos este patrón bastante interesante podemos hacerlo más grande podemos hacerlo más pequeño vamos aquí por ejemplo square triangles de 50 lo subimos más y esto se ve mucho más así interesante pero yo creo que con el 50 que estaba estaba bastante bien y ahí está ¿cómo lo ven? súper 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 ok vamos a seguir dando detalles así por ejemplo en el concept nos aparecen como unos tornillos o algo a mí me gustaría ponerle algo como detallitos sí como de como que tiene más cositas entonces vamos a ponerle por ejemplo vamos a copiar este hotlines duplicamos y le ponemos hide bold bold creo que se escribe así no recuerdo a ver clic derecho clear mask y este clear mask simplemente tenemos por acá creo unas mascaritas de tornillos estas por ejemplo muy pequeñitas muy pequeñitas vamos a ver si hay algo otra cosa que podamos poner por ejemplo esto así en este estilo como que me gusta más como que parece más interesante vamos a ver si hay alguna forma que me parezca interesante por ejemplo algo así quiero quiero algo más sólido hay unos cuadrados rectángulos flechas cositos creo que al final voy a ponerle este así y con la simetría activa más pequeñito un clic esta pero este está invertido creo yo este negativo vamos a ponerlo en positivo bastante alto y un poquito más grande por supuesto pues que ya se pasó vamos a ponerle uno por aquí uno aquí otro acá y otro acá así plom ahí está y vamos a ajustar la altura y aquí está la altura esto plom ahí están los tornillos y fíjense que se ven como tornillitos como pequeños tornillitos que salen allí y solo van a salir en el mapa de normales y es que es lo más interesante de esto ok creo que tenemos una parte bastante adelantada creo que tenemos bastante cosas ahora vamos a dedicarnos a dar más detalles porque yo creo que ya tenemos una base bastante buena se ve bien creo que esto podría funcionar creo que nos podrían aprobar esta versión pero nosotros vamos a trabajar a darle mucho más detalle en todo entonces vamos a organizar estas carpetas y esto por ejemplo lo vamos a poner control g y le vamos a poner el height g-i-t-h height ahí está tenemos el height color y el metal y el metal base bueno que más vamos a hacer por ejemplo me gustaría más como detalles en este metal base en este color y estas cosas creo que podemos aumentar un poquito la apuesta sobre este sobre este elemento entonces por ejemplo vamos a darle aquí clic derecho vamos a darle fill y vamos a agregar a este fill vamos a agregar por ejemplo un scratch vamos a buscar un scratch grunge scratch aquí hay uno que se llama grunge scratch vamos a agarrarlo y lo metemos acá y miren esto esto es como como que como que arañazos entonces antes de invertir esta máscara la podemos invertir así vamos a ver que opciones nos da este grunge mask a ver que atributos podríamos modificarle tenemos un contraste un balance poco poca cosa la verdad poca cosa así que mejor le agregamos un generator y vamos a ver esto es que es esto inflate yo no sé que fiberglass triplanar lighting dirt no vamos a buscar si de pronto por aquí scratch crunch scratch este este tiene mejor pinta tiene más elementos y tiene muchos más controles y por supuesto lo vamos a dar invert y aquí está tenemos más elementos obviamente está muy exagerado pero aparte de eso de lo exagerado es que nos quitó lo que habíamos hecho para combinar esto esto se hace a través de máscaras fíjense que si nos vamos aquí al mask nos da una información de cómo está la máscara actualmente que estamos trabajando y estas máscaras las podemos combinar con estas otras que hicimos a través de los modos de transferencia nos vamos a buscar el modo de transferencia y aquí está creo que el multiply con el multiply podemos combinar un modo de transferencia con otro y aquí está y si lo vemos en material pues ya se han combinado entonces podemos darle muchos más detalles entonces scratch quality vamos a dejarlo donde estaba y aquí ya tenemos que empezar a jugar mucho con muchas cosas scratch width el ancho menos ancho por supuesto el length no quiero que esto sea tan 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 largo y balanceamos con esto scratch dirt esto ya es como si un gato lo hubiera agarrado directamente a arañazos y tampoco es la idea double scratch este de pronto puede ser más interesante scratch spots intensity spots tiling este si puede ser más interesante que hayan más dust tiling este si me gusta creo que más o menos cumple creo que si va bien en algunas zonas pero podemos modificar vamos a ver si podemos ajustar un poco más esto tal by ratio no vamos a dejarlo así el seed random ah mira aquí si nos da si le damos en esta opción nos da diferentes alternativas a lo mismo por ejemplo esta de aquí me gusta este scratch que tiene acá parece como que peleaste con tu arma con con guepardo o algo así y pasaron los flechazos por acá creo que este me gusta voy a conservarlo así porque se ve un poco más orgánico entonces creo que voy a dejarlo así no me convence tanto esto pero lo podemos corregir si queremos podemos corregirlo no hay no hay lío bueno entonces vamos a darle más detalles todavía porque creo que todavía se le puede dar muchos más detalles a todo y creo que puede estar mejor vamos a buscar aquí dentro de las máscaras y vamos a buscar por ejemplo más snap dirt no spots soft dirt no edge strong edge dusty dusty edge damage fíjense este creo que está interesante más que editor edge damage y vamos a darle invert aquí está tiene unos detalles random que me gustan creo que vamos a darle a ver global balance fíjense en estos detalles grandes como muy random así estos detalles me parecen más interesantes vamos a cambiar este balance global contrast lo más contrastado texture así curvatura vamos a aumentarlo donde está la curvatura así posición y ahora esto vamos a mezclar el multiply con el resto de elementos y ahora si tenemos mucho más trabajo en esto creo que está bien podemos editarlo porque ya creo que nos estamos pasando un poquito de la raya pero creo que ha mejorado mucho creo que la mejora de esto es bastante amplia vamos a revisar el base color fíjense que el base color tiene muchísima variación se ve muy interesante creo que que por este lado nos podemos ir ahora detalles de color por ejemplo tenemos esto que se llama base color vamos a agregar nuevas cosas por ejemplo fíjense que estos base color me hace falta un detalle de color aquí mismo en esto yo quiero que como en la referencia esto tenga un color diferente aquí entonces vamos a hacerlo vamos a duplicar este color quitándole obviamente todas estas cosas y voy a decirle que esto sea un color más claro así de una pero se acuerdan que nosotros pintamos esto como una máscara para crear esto pensé que nosotros podríamos agarrar esta máscara este pattern mask podemos decirle copy creo que por aquí donde está copy copy creo que podemos seleccionar solo la y pegamos aquí y le damos paste into mask pop y ahí está vamos a hacer esos trucos y con esos trucos pues podemos hacer estas cosas interesantes donde tenemos este color diferente aquí incluso podríamos evaluar si podríamos tener esto más oscuro en vez de claro creo que sería más interesante todavía tenerlo oscuro que clarito varias veces más no sé no sé diferente y así oscurito se ve más imponente el arma entonces vamos a hacerlo oscuro ahora que otros detalles de pintura por ejemplo la pintura del uso fíjense que en esta zona la persona que usa esto es una persona que vive en un planeta muy sucio donde pues todo el tiempo está en batallas con su blazer y lo que pasa es que esta persona al tener tantas y tantas batallas pues por supuesto va a tener problemas de suciedad entonces vamos a tener que la zona donde agarra el arma pues va a tener que estar más sucia recuerden que tenemos unas máscaras de dirt pues vamos a hacer otra adicional y vamos a darle clear mask y esta la vamos a pintar manualmente vamos a hacer una una pintura o una suciedad que sea manualita entonces vamos a hacerla a través de una brocha por ejemplo una brocha si medio sucia esonga a ver ahora que la busco y si no está cuando no las necesito rápido esto vamos a ver con esto ahí en negro no sale nada vamos a ver quítale este distance pues no no sale nada vamos a pintarlo en blanco ahí está vamos a ver esto en base color ah bueno lo que pasa es que esto está muy 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 bajito vamos a subirlo así entonces claro como él agarra esto con su mano derecha pues esta zona es muy sucia ah bueno yo estoy pintando esto con simetría vamos a quitar la simetría entonces él agarra aquí esto y toda esta zona pues la la ensucia mucho y acá con su dedo su mano por acá ok entonces toda esta zona está muy sucia por ese uso se le da con su mano y eso es lo que quiero que se note vamos a darle un color normal vamos a darle un color más oscuro incluso así casi que negro y una intensidad más amplia para que se note así más o menos así creo que por acá esta zona podemos limpiarla un poco ok ahora voy a agregarle a esta máscara un filter de blur creo que a ver si el blur slope me puede ayudar aquí no creo que el blur slope a ver vamos a ver si de pronto con algunas modificaciones de pronto este blur slope podría ser de ayuda en algo no vamos a darle un blur normalito al filter blur eso y con eso tenemos una una suciedad en esa zona pero pues que no no está tan tan intensa como tan definida o sea eso es lo que buscamos ahora que más podemos hacer ahora si vamos a combinar este color entonces por ejemplo vamos a darle multiply vamos a ver si con otro otra forma de división nos da alguna diferencia like burn este este creo que me gusta se ve bien no se ve tan mal y por supuesto le bajamos así entonces fíjense que ya tenemos más suciedad por aquí porque esto se agarra de acá y está muy sucio y bueno ahí está está toda esta zona y bastante bien listo vamos ahora a dar los detalles del rockness que el rockness es súper 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 importante en esto porque el rockness es el que nos el que nos da mucha variación de diferentes maneras en este momento tenemos una variación pero del metalness pero si vamos aquí al rockness pues el rockness está muy parejo en esta zona y como 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 así que todo esto está muy parejo y no no debería estar así ok vamos a trabajar entonces con el rockness que es el único que nos falta ya tenemos el metal base height bueno y todo esto entonces vamos a crear una nueva un nuevo fill layer este fill layer por supuesto le vamos a desactivar el color el metal el normal y el height y vamos a dejar el rockness aquí a este le vamos a decir rock base es más voy a ponerle rockness para una vez para es importante siempre la nomenclatura en estas cosas porque pues si trabajamos en un equipo para que las personas sepan que estamos trabajando bueno un dato muy interesante es que ya tenemos una carpeta o un archivo que tiene un rockness activo recuerden al principio que creamos este color verde agua marina y le dejamos el rockness pues ya se lo vamos a quitar porque no vamos a trabajar con este rockness sino que vamos a hacer nuestros propios rockness para ver como están trabajando hasta ahora los rockness vamonos acá y fíjense que en ese momento tengo un solo rockness que es el que acabo de crear que es este de acá fíjense que si lo modifico tengo o algo muy brillante que es negro 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 o super rugoso que es blanco si lo vemos aquí en el material está rugosísimo o está brillantísimo cualquiera de los dos el rockness es trabajar con esto con esta variación de brillos y cosas entonces por supuesto donde va el metal y estas cosas metálicas por supuesto que esto tiene que estar pues en un rockness super alto ¿no? esto tiene que brillar mucho esa zona entonces vamos a trabajar con ese rockness base y vamos a duplicar otro rockness y este rockness vamos a ponerle rockness metal y le vamos a crear una black mask y entonces este rockness se acuerdan de esta máscara que es la que nos permiten que este color vea lo que está detrás o sea toda esta mascarita pues vamos a agarrar esta máscara copy mask y se la va a poner a este rockness metal paste into mask vaya ¿cuál es el chiste de esto? y el chiste de esto si nos vamos aquí a rockness vamos a ver esto que aquí no está funcionando nada vamos a quitarlo acá y fíjense que ahora sí este me permite ajustar esto de acá así por ejemplo yo quiero hacer que la parte metálica del metal sea súper rugosa trabaje así muy 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 robusta pero el resto no que el resto sea así vamos a darle invert a esta máscara creo que con invert máscara ahora sí vamos a ver los resultados ahí está ahora sí entonces la parte que son metálicas que van debajo quiero que sean súper brillantes para que se note pues una diferencia entonces por eso esta máscara me va a ayudar con eso quiero que sean muy brillantosas entonces las voy a dejar allí ahí está ok súper bien listo entonces tengo esta máscara ahora tengo este otro rugness que está acá entonces qué tengo que hacer porque si afecto este rugness también va a afectar este otro que está debajo fíjense va a tener cierta afectación vamos a darle aquí en rugness vamos a ver cómo lo afecta bueno no hay tanta afectación porque como está en máscara no pasa nada yo creo que lo podemos dejar así entonces vamos a dejar este como valor base y encima de este vamos a agregar otro rugness normal y lo que voy a hacer es por ejemplo en este rugness vamos a crear un black mask y este black mask vamos a crear un fill y en el fill vamos a ir aquí a estas máscaras y voy a crear buscar uno que se llame grunge y en grunge voy a buscar máscaras como por ejemplo este de aquí este grunge yo no sé qué o acá que tiene más más cosas este de aquí me parece más interesante y se lo voy a aplicar vamos a darle un balance para ver qué tal ahí está y vamos a darle un poquito de que sea muy poco brillante en esa zona y vamos a ver cómo se comporta al final entonces fíjense tenemos esta variación así y de aquí tengo el control de este el rugness base versus el rugness de que está arriba que está en la máscara esta se lo notan hay una diferencia pero esta de acá arriba me está afectando también las máscaras que yo tenía acá hay problema no tanto porque lo vuelve más interesante aquí tenemos un pequeño problema y este es un problema pues bueno los cortes de las UVs con esas texturas que no son tiliables podemos ajustar esto si se nos vuelve un problema muy grande podríamos cambiar el modo de las texturas de tiling perdón de UV projection a triplanar projection así y con esto pues ya no tendríamos esos problemas de seamless ya tendríamos esto un poco más un poco mejor yo creo que es una buena solución vamos a ver el material y yo quiero ver mucha variación fíjense esta variación que está aquí me parece muy interesante si ven que acá brilla mucho y acá no eso es lo que lo que quiero ahora este rugnes base está muy plano vamos a darle un poquito más de variedad con un black mask por supuesto y con un fill layer y este le vamos a dar por ejemplo unos 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 spots unos puntos vamos a buscar uno que pueda servir spots dirt a ver este tiene más este por ejemplo splashes dusty creo que funciona mejor y vamos a ver como se ve aquí en el rugnes y miren que hay muchísima variedad muchísima vamos a apagar esto para ver que tal y ahí está si bien la variación que hay podemos ajustar esta variación a través de este elemento de aquí para que todo se vea con mucho pero con mucho más trabajo y fíjense que este es el resultado final donde tenemos elementos aquí y allá podemos duplicar bueno podemos hacer muchísimas cosas con esos rugnes acá por ejemplo está muy plano todo creo que se puede mejorar todavía más vamos a ver este rugnes metal esto no tiene nada que ver este de acá tampoco vamos a ver otra capa de rugnes que esté por allí involucrada miren así se ve el rugnes completo sin el color este de aquí metal tiene algo que ver vamos a agregarle una capa de control que la que tenemos de control la utilizamos con detalles esta rugnes y ahí está y ya tenemos variaciones de distintos rugnes en distintas zonas tenemos una sola fíjense que en las zonas de metales no están parejas al 100% tiene esta mancha por aquí esta mancha por acá lo hace mucho por mucho por mucho más interesante creo que se ve súper interesante ver cómo cambian todos estos estos rugnes ok vamos a dejar por aquí y en el próximo video pues vamos a finalizar con los decals o con los detalles de texturas que faltan por aquí unas pinturistas y unos stickers y pues bueno vamos a buscar qué más detalles podemos hacerle a nuestro modelo para terminar de pintarlo nos vemos en el próximo video recuerden que si les ha gustado este video o sus tutoriales pueden darle like y dejar su comentario en la parte de abajo nos vemos chao y un chau la